Sí, ha funcionado No se entera Te ganaste un menos Tampoco Tampoco es para medir tanto cabrones Que un mando de buenas Que luego me van a decir que mando a A raíz de odio Con calma Oye, pero ha fallado algo en el backup ¿Es qué? Las potis del Event Maximum Me han desaparecido ¿Cómo? Sí, las que hemos pillado para el evento El backup es de las seis de la tarde, creo Ya, ya, ya O sea ¿Cómo de las seis de la tarde? Qué bueno El backup lo ha hecho Thor a las seis de la tarde Pero es que cuando uno está en el medio de las seis de la tarde